hola a todos hoy os voy a enseñar cómo hacer este servilletero cómo decorarlo la plantilla la dejo en mi blog y lo único que hay que hacer después de recortarlo como veis tiene aquí unos cortes aquí abajo y aquí arriba y lo único que hacer es girarlo y meterlo uno por encima del otro hacer que coincidan las dos ranuras y listo vale os recomiendo meter la servilleta antes de juntar las dos partes vale ya se pone en el centro y luego ya se cierra para decorarlo voy a utilizar cartulina roja y este troquel para hacerlos a los circulitos porque no tengo otro tipo el de troquel que haga los agujeros así vale son de dos tamaños y se echa un poquito de pegamento y se va pegando encima de las gotitas de pegamento los circulitos de cartulina roja vale voy a utilizar este glitter pegamento glitter stardust para darle un toque un poquito más navideño y lo voy a ir poniendo pues encima de la cartulina roja luego tendremos que esperar a que seque para utilizarlo os voy a enseñar el brillo cómo queda queda un toquecito muy chulo aparte de para no utilizar siempre el gloss y hacen y nada terminamos y lo dejamos secar ya podíamos utilizar nuestros servilleteros pero que os guste y nos vemos chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!